Sigue la consternación en Buenaventura por la forma en que un diario regional publicó cómo se robaban la plata de la gratuidad durante la pasada administración. Esto ha generado ronchas por doquier. Hablamos sobre el tema con el actual Secretario de Educación Municipal. Él considera que en efecto hay una serie de aspectos negativos de la información. Alguna parte verás, otra motivo de investigación. Lo que sí es cierto es que aún la imagen de la Municipio de Buenaventura está afectada por lo ocurrido en el pasado. El Secretario de Educación, Carlos Riascos, manifestó que la idea no es criticar a la administración pasada sino tratar de mejorar la situación de la cartera, pues es evidente que se presentaron demasiadas inconsistencias que hoy tienen a Buenaventura en la mira de los entes de control. Y procurando virtuar una serie de estigmatización que tiene Buenaventura en materia de trampas, de fantasmas y todas esas cosas. Nosotros queremos mostrar un trabajo depurado, un trabajo serio y transparente para nosotros mostrarle a la ciudadanía y mostrarle al país de que en Buenaventura hay gente seria, hay gente que queremos trabajar por esto de la educación. Dijo que se han adelantado las labores necesarias para que la educación en la ciudad mejore y no volver a repetir las acciones del pasado. Se han hecho las auditorías, tanto el ministerio como el acompañamiento nuestro, allí mirando y monitoreando el proceso para que luego no nos vayan a decir que no tenemos los alumnos. La denominada gratuidad tuvo envuelta a la Secretaría de Educación Local en un escándalo en el ámbito nacional que aún sigue siendo tema en los medios de comunicación, por lo que el titular actual de la cartera aseguró que los controles a los colegios privados se están intensificando, hasta el momento hay 97 instituciones contratadas por la administración distrital.